De los 1.522 estudiantes víctimas de la criminalidad en Honduras, 802 que representan el 52,6% eran de secundaria, según su braya en un informe de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De otras 343 personas, el 22,5%, no fue posible determinar su nivel educativo, indicó la directora del Observatorio Nacional de la Violencia de Honduras, Migdonia Ayestas, durante la presentación del estudio. El 55% de las muertes violentas año con año y en los últimos 5 años son jóvenes menores de 30 años, o sea, niños, niñas y jóvenes. Los datos que den el Observatorio de la Violencia en los primeros 4 meses evidencia 4 meses que ha habido una disminución de 13.5% en los homicidios. De los estudiantes fallecidos, 226 cursaban el nivel superior de universidad y 151 de educación primaria. El informe destaca además que de los homicidios de estudiantes universitarios, el 77,9% eran hombres y el 22,1% mujeres, y que el grupo más vulnerable para ambos sexos es el de jóvenes de entre los 20 y 29 años. Ayesta señaló que según la unidad de registro de la Universidad Nacional de Honduras, los universitarios que murieron desde 2010 a marzo de 2018, pertenecían a 37 carreras de las que las más afectadas fueron Medicina, Informática, Pedagogía, Ingeniería Civil, Enfermería, Derecho, Psicología, Odontología y Periodismo. El estudio subraya que la niñez y la juventud son los principales activos de la sociedad hondureña y que en este país ser joven es el principal factor de riesgo para ser víctima de la violencia, flagelo que desde 2010 a marzo de 2018 dejó 26.714 muertes violentas. Hace seis años Honduras registraba cerca de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra que según fuentes oficiales a 2017 se ha reducido a 42,8.